Gol, 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 de los cremas, el contragolpe puro, con la sapiencia del mollo que la llevó y la llevó y que ahorita para los canos, mete centro, que no llevaba nada, y el golpe de cabeza de Pereira la deja allí, para que un medio apunta, es más, para que un medio volante ofensivo apareciera como rebotero, como lo ha hecho casi en toda su carrera, la llena de esperanza y de fe, la encuentra frontal, y Jorge Eduardo le metió la derecha, como sobre, sobre todas las cosas, conocedor de todo lo que pasa desde la infancia crema, hasta este momento de gloria, Jorge Eduardo le mete la derecha, lo cruza Ruger, y es el primero en esta gran final, Jorge, Eduardo, Aparicio, Grigalmo lo hizo, gol, gol al Cacelcer, no te pierdas de los buenos momentos, con al Cacelcer. Y ya lo decía Walter, termina siendo un centro que se genera desde el sector izquierdo, y que a lo mejor y no llevaba nada, pero hay que darle el mérito también a Nangonó, que llega, que la pelea, que hace la sombra, y que termina forzando el error por parte del central de Botagua, que despeja la pelota, pero que la deja ahí, servida para el 25, para el de Cuna Crema, para uno de los referentes actuales de la institución blanca, para que Aparicio la prenda, y termine reventando por completo la red del Botagua, Comunicaciones lo gana, hablamos de los disparos de media distancia, ahí podía estar la clave, las bandas y ese trayazo por parte de Aparicio, están marcando diferencia en este partido, lo están ganando Comunicaciones, sueñan con el título, la ventaja en condición de visita es importante, y con ese gran remate, Sky, la Bundesliga, la Premier y la Liga, solo por Sky, lo gana Comunicaciones a través del 106-1 de la red, Walter, ¿Qué estás tomando? Sky, la mejor cerveza, está lesionado un jugador de Botagua, Nico Samayoa, o sea, el que Nico juegue tiene un porqué, seguramente esto ya estaba decidido, pero estaban en espera de la confirmación del equipo de Botagua, quien juegue de 9, si es Krusener, va Castrillo, si es Moreira, va Nico, porque Krusener es más gambeteador, más encarador, mientras que Moreira es 9, es un poste que va arriba, que difícilmente sale de la zona, entonces Nico, por la altura y por la defensa, seguramente, que es mucho más estricta, es por ello que él se confirma con José Corena, porque jugara que jugara, Corena iba a ser el otro central, parece que está repuesto el jugador del equipo de Botagua, va para adentro, Melende me parece, sí señor, este defensa central zurdo, hoy convertido en stopper por izquierda, el árbitro va a reanudar el encuentro, en esta primera gran final de la CONCACAFLI, gana comunicaciones de visita, 1 por 0, hay mucha gente en el Estadio Nacional Tiburcio Carías, mucha gente, la tiene el árbitro, se la va a entregar a Corena, porque antes de detener el partido, la tenía comunicaciones, Corena mete una pelota que queda corta, el pecho de Delgado y ahora con el chino Ousky, Ousky alza la vista, Morena se arrima, ahora la tiene López, el chino lo está esperando por izquierda, se viene Elvir, va a levantar el centro, lo hace el primer palo, balón frontal, pecho y derecha, busca Ousky, el remate Sky, la Bundesliga, la Premier y la Liga solo por Sky, se va por arriba, en una jugada de gol con Bremen, más aguante para el trabajo duro, la bola abierta para un tiro de esquina, Van Nural, Motagua, tiene la pelota y el propio Ousky, se atravesó la cancha para ir a ejecutar ese balón, esa táctica fija, Bosifera Pereira, lo mismo hace décadas, el chino, el chino López está entre a París y Moscoso, todos tienen marca, atención porque viene el chino Ousky, la dejó para López, la tiene López dentro de la zona, el mollo que va, lo deja recibir, la pasada es de Ousky, Robles, despega con la rodilla, la pelota afuera y es un saque de mano, dice el árbitro de este encuentro, en Otagua tiene la pelota, con sangre en el ojo, centro delgado, golpe de cabeza de Nico, el que recoge el rebote, es a París, ahora José Manuel, juega contra la banda, Elvir Callarroba, propicia el contragolpe, mollo, el quito de Jorge a París, verifica con Juan, y la tiene a Nangonó, José Manuel Contreras atrás, ahora con Nico, toque de una, coloca para Corina, otra vez con Aparicio, Moreira lo corre, se va a apoyar con José Corina, Samayoa se desmarca, mete con una pelota frontal, para que vaya Juan a Nangonó, la va a pelear con Santos, sigue Juan, lo separa de la pelota, el marcapunta por derecha, varona afuera, y es un saque de manos, vendrá a activar el juego, el equipo de comunicaciones, por la izquierda, su izquierda, con Morales, ahora con Aparicio, el mollo está sin marca, la mete con una pelota a la zona, pero no, no hay precisión, y ya la tiene el guardameta, Jonathan Nugger, es una jugada de gol, con Bleven, vas a aguante para el trabajo duro, y Jonathan que despeja, Jonathan que despeja, cuando llegamos al minuto 27, 27, es correcto, 27 minutos, en este primer tiempo, tiempo de juego, baterías LTH, más de 90 años, de la número 1, el marcador claro, tic-toc ilimitado, en tu superback, Motagua 0, comunicaciones 1, cuando viene Santi, mete centro, Juan Pá, golpe de cabeza, la picó, van cerca del tubo izquierdo, Juan gana la posición, como poste que es, lo tira, lo tira Santos, en su paso, en su paso, a la zona de 9, y el remate, se va cerca del tubo izquierdo, en un remate Sky, la Bundesliga, la Premier y la Liga, solo por Sky, Keila Castillo, por el 106-1, que está tomando, Gallo a la mejor cerveza, baterías American Racing, enciende el poder de tu automóvil, distribuye el Ucansa, UGC de Cementos Progreso, une más que Blocks, une Aguate, Inesio Tape, el ventaje neuromuscular, número 1 en el mundo, con Itálica viaja, siempre seguro y cubierto, con más de 100 centros de servicio, y amplio inventario de repuestos, Itálica, el motor de tu vida, pensando en poner tu negocio, solicita tu préstamo en Micope, con más de 300 agencias, en todo el país, seguro incluido en tu cuota, y la mejor tasa de interés, en Micope, siempre te echamos la mano, Walter Amalos, ¿qué está tomando? Gallo a la mejor cerveza, centro desde la derecha, la pelota se va del terreno de juego, para un tiro de esquina van rural, el amigo que te ayuda a crecer, es para el equipo, de Motagua, cuando Santos, hizo superioridad numérica, en su banda, y mete centro, Brian López va a dejar para Ausky, Diego Ausky, balón cerrado, mucho movimiento, todos quieren ir al espacio ajeno, Moscoso atento, manos a los costados, si Jacqueline detiene la marcha de Ausky a la pelota, porque el árbitro no está seguro, de autorizar, porque hay mucha sujeción en la zona, atención, porque viene la pelota cerrada de Ausky, el golpe de cabeza, es de Rafael Andrés Lescano, la balón afuera, y es un saque de manos, por el equipo, y en las águilas, Santos, deja atrás esa pelota, para Delgado, que desde muy atrás, mete un cambio de frente, que ganará con golpe de cabeza, Juan ganando, la tiene APA, acelera el mollo, ya le pasó Juan, por el otro lado, está llegando Lescano, Aparicio deposita en el pie derecho del mollo, que ya pasó en medio campo, todo está atorado, por derecha de los cremas, así que toca y toca Aparicio con Robles, la vuelta, no va a dejar a Ausky, sigue APA, mete la pausa, deja la pelota, con Robles, devia 100 en el camino de Ausky, balón afuera, y es un saque de manos, en ataque el equipo de comunicaciones, la tiene Robles, se va a apoyar con Aparicio, otra vez con Steven, la tiene Jorge Eduardo, el cambio de frente, para Rafa Morales, Robles, Aparicio Morales, los tres, desde la entraña crema, la pelota, con ventaja para Rodrigo Sarabia, pero Santos se la va a llevar por delante, a ver si llega, a ver si llega, sí, es grande, es larga y es ancha la cancha del Estadio Nacional, Marcelo Pereira, atrás con Jonathan Ruger, despeja con la derecha, la pelota no pasará al medio campo, el golpe de cabeza, es de Corina, otro más de Aparicio, se viene solo, atención por el medio, viene la pelota de Ausky, y por el otro lado para Brian López, se hace a un lado, ya lo tiene tomado Rafa, lo deja darse vuelta, pique cortito, amaga y va, amaga y va, centro, segundo, palo, balón desviado allá afuera, balón desviado allá afuera, de Brian López, para un tiro de esquina bandural, el amigo que te ayuda a crecer, para el equipo matahuense, y es inteligente el planteamiento de comunicaciones, porque mantiene la tenencia de la pelota, de momento se marca un 58% a favor de los albos, contra un 42% por parte del conjunto motahuense, en la estadística Cemento Stark, ponete Aguila con la estadística Cemento Stark, pero ojo, porque a comunicaciones se le van a abrir los espacios, por la necesidad y por el ímpetu que va a meter Botagua, para buscar el empate, y ahí es donde tiene que estar preciso, ahí es donde tiene que filtrar, y donde tiene que aparecer José Manuel Contreras, para manejar los tiempos y el ritmo del partido, y que se pueda dosificar, y encontrar la forma de volver a vulnerar esa portería, y aumentar la ventaja que se tiene en este partido, ha sido el comentario Itálica, el comentario gracias a Itálica, el motor de tu vida, Walter que estás tomando. Callo, ahora vez por cerveza, 32 minutos han pasado en este primer tiempo, tiempo de juego, baterías LTH, más de 90 años, de la número 1, el marcador claro, texto ilimitado, en tu superpa, claro, Botagua cero, la comunicación es uno, Keila Castillo, ¿qué está tomando? Callo, la mejor cerveza, si buscas energía, encuentra la incomplementa, ahora con 60% más aguante, disfruta tu mejor presente, activando tu superpa, claro, ahora con TikTok ilimitado, claro que sí, pensando en poner tu negocio, solicita tu préstamo en Micope, con más de 300 agencias en todo el país, seguro incluido en tu cuota, y la mejor tasa de interés, en Micope siempre te echamos la mano, en Itálica encuentras la motocicleta ideal, para cada aventura, siente la potencia y calidad, en cada acelerón de tu Itálica, el motor de tu vida, el cemento que une a Guate, es UGC de Cementos Progreso, Kinesio Tape, el vendaje negro muscular, número 1 en el mundo, si la acidez, indicación o dolor de cabeza, te amarga en el partido, toma el rápido, alivio del gasel, es Valle, Walterávalos, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, saque de manos, Ausky mete, se entró debajo, le va a ganar, saca esa pelota, Corena, siempre siguió la trayectoria, de esa pelota, una cosa imperdonable, para los cremas, de un saque de manos, casi, casi el empate, mete la pelota, la media vuelta, Iván López, y no llega Romero, se estiró, con una jugada, de gol complement, el golpe de cabeza, de Steven Roble, por arriba Ausky, por arriba Corena, el rebote, para el mollo, el mollo, lo están sujetando, los caras de la camisa, saca José Corena, una pelota larga, para Les Cano, acelera, el golpe de cabeza, de Santos, no es bueno, lo acompañan Santi, llega también, Juan es 9, Juan es 9, Juan es 9, pelota para él, pero ya roba Meléndez, en esa jugada, de gol complement, más aguante, para el trabajo duro, a Meléndez, los han pasado, como volante 5, con Delgado, mientras que Deca, y Pereira, juegan los dos, como centrales, es una pelota larga, para el Chino López, lo va a tomar Corena, lo siga, lo prisiona, lo tira contra la banda, y ahora viene López, que mete el centro, solo, solo Robles, ahora le regaló la pelota, a Elvir, el burrito Elvir, tiene la pelota, el marcador de punta, línea de fondo, mete centro, y encuentra un tiro de esquina, Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, la estadística de momento, es favorable para Motagua, con cinco tiros de esquina, mientras son tres, para la gente de comunicaciones, es la estadística, cemento estar, ponete Águila, con la estadística, centro, dentro, la pide a Nangono, a la frontal del área, quedó en corto, Wesley Decas, Viene Cristo Fermeléndez, limpia la zona, Auxky, vira sobre su hombro, izquierdo, y se percata que está solo, la tira al espacio, para la velocidad de López, que viene contra el colombiano, lo defiende bien, Corena, lo hace coaccionar, y salir del área grande, Santos con el centro, nadie en el segundo palo, buena comunicación, entre Moscoso y Robles, hacia el otro extremo, ha venido el número 24, el lateral por izquierda, Elvir, y otra vez, no tiene espacio, muy bien para defender, Exhausto también está, el número 31 de comunicaciones, y es que el ritmo, lo ha llevado a ese, a ese, esa presión, que tiene cada uno de los jugadores, y sobre todo, esa capacidad física, tiene que salir, de cada uno de ellos, porque el desgaste, va a ser importantísimo, en cada uno de los jugadores, no solo de los cremas, sino que también de Motau, vendrá Juan Delgado, a desarrollar, el tiro de esquina, cuando superamos, los 34 minutos de juego, desde el minuto 20, Jorge Aparicio, tiene arriba comunicaciones, servicio hacia, el área grande, hay desviación, se ha marcado, una mano, exacto, en la mano, pero esa tarjeta, no es necesaria, en ese momento, esa tarjeta, si no, no tenía, vemos la repetición, correcto, hay ampliación del brazo, entonces se sanciona la mano, pero es una mano, sancionable sin tarjeta, esa tarjeta, ya va a acomodar, al jugador de comunicaciones, mal aplicada, la tarjeta, en esta oportunidad, por Shane Nation, bueno y compromete, demasiado a José Manuel Contreras, que ha estado haciendo, un trabajo formidable, al igual que el resto de equipo, y ahora en 35, ya tiene una tarjeta preventiva, pero si hemos visto, de que el partido, tampoco ha sido cortado, por faltas, ha sido un partido, de ida y vuelta, transiciones de un lado, y de otro, por eso es que los contactos, en este caso, no han sido provocados, por ninguno de los jugadores, para que puedan, este, ser amonestados, en este caso, ya lo mencionó el profe Burgos, creo que involuntaria la mano, pero ya se llenó, de tarjeta amarilla, en este caso, el mollo Contreras. A defender con todos los salvos, este resultado, 1 a 0, el marcador, la tensión de Motagua, con el árbitro central, con Nation, que es lo que intentan hacer, es un hecho, que el árbitro, no habla español, porque todos, le están hablando al bando, y no entiende, lo que le están diciendo, en el momento, que hace la marca, la forma, en que coloca el balón, esa es una tarjeta, de amonestación, por la protesta, que le está haciendo, es falta de personalidad, del árbitro, lo que hace es retirarse, o sea, la tarjeta del mollo, no era necesaria, esta tarjeta, si le está faltando, el respeto, el jugador de Honduras. Pareciera que la distancia, es muy corta, también de la barrera, por lo menos, en la imagen, que estamos viendo, el número 34, Diego Auschi, el tiro libre, cerca estuvo, la pelota termina, en el techo, del arco de Moscoso. Se salva también, comunicaciones, porque bien, Kevin López, rematando potente, la pelota no baja, todavía, para incomodar, en este caso, al canche, que bien, va sobre el balón, pero la pelota pasa, penitas, del horizontal. Y se pone intenso, también, la desvía, José Manuel. Una desviación, y el saque de esquina, esa es la protesta, que le hace el jugador, número 34, y también, el otro jugador, al que amonesta. Muy bien aplicada, la amonestación, no tiene por qué permitir, que le falten al respeto, pero sí, fue una equivocación, porque era un saque de esquina. Anangonó, entre dos, ganó Dekas, Aparicio, Samayoa, Robles, Meléndez, Delgado, Sarabia, nadie con claridad, veremos si parte bien, Oscar Santis, en efecto, está habilitado, uy, hasta ahora la banderola. Sí, normalmente, el asistente tiene que esperar, para ver si el jugador participa, la posición no es sancionable. Espero, que no se le complique, al árbitro el encuentro, porque está permitiendo, muchas situaciones, muchas parejas, muchas protestas, muchos empujones, y no solo se trata, de tener su lenguaje corporal, de que está, enojado, sino que tiene que actuar, y el actuar, significa, llamarle la atención fuerte, y si no, pues aplicar la sanción. Miren al director técnico, llamándole, también protestándole, en este caso, a Oyei Duyadei, que es el asistente número uno. De cabeza, ganó, Roberto Moreira, centro, Rafa, no se quiere complicar, y envía la pelota, al tiro de esquina. Y mejor todavía, porque no sabe, qué es lo que viene, en este caso, el inquieto Kevin, que siempre baja la espalda de él, y mejor para asegurar, manda la pelota, al tiro de esquina. La llegada de Motagua, Tecas, hacia atrás, no hay espacio, sin embargo, la desesperación del equipo hondureño, quieren pegarle, como sea, de cualquier distancia. Recupera Pereira, y ahora. Sí, es que le pegó el balón, al árbitro, y cuando le pega al árbitro, el balón, tiene que ser un balón a tierra, Máximi, si hay un ataque prometedor, y en esta situación, lo pudo juzgar así, por eso los jugadores de comunicación, le indican, señor, le está pegando el balón, tiene que marcar el balón, el balón a tierra, a favor de comunicaciones, y si los demás jugadores del equipo en Otagua, a cuatro metros de distancia. Estos próximos minutos serán muy claves, pero para el árbitro, él creo que está en la necesidad, de que ya finalice el primer tiempo, porque las emociones van creciendo, conforme el partido va avanzando. Exacto, y si no maneja, si no tiene el control del encuentro, va a empezar a sacar las tarjetas, y en algunas de ellas, tarjetas que no tienen que ser merecedores, los jugadores, pero va a tratar de controlarlos, a base de, sacando la amonestación, o las expulsiones, que esperemos no existan. Delgado por el medio, en apertura para Santos, tira una serie de mentiras corporales, la llegada es de Elvir, el centro que viene media altura, rechaza como puede, Rodrigo Sarabia, le ha quedado ahora Juan Delgado, Meléndez con el servicio, es pasado, el recentro de cabeza, y espectacular a las alturas, el guardameta guatemalteco. Vemos la reiteración, dos cabezazos en el área, una en este caso, de, si no estoy mal, es Auski, el que levanta el centro, y mejor Roberto, para poder, mandar el cabezazo, en dirección de portería, pero el canche, atento, manda la pelota, al tiro de esquina. Lo que está haciendo Moscoso, es de gente grande, una gran madurez, un gran temple, en el arco, un balón que parecía, no tener una complicación, pero, bajo la presión que está, el guardameta guatemalteco, en 40 minutos de juego, eso es lo que toma, lo superlativo de la jugada, y el vuelo formidable, del canche Moscoso. Santos, tomando de la cintura, a su compañero, intentando de alguna forma, utilizarlo como un pose, para picar al primer palo, el servicio va por arriba, el cabezazo, hay desviación, la saca, la escana, Auski, el peligro sigue latente, el recentro, se da Moreira, le queda a Motagua, desde aquí Santos, con otro centro, cabezazo, gol, 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 gol de Motagua, cabezazo de Moreira, después de una serie, de levantado, que le fueron levantando, centro, tras centro, tras centro, y Moreira, antes de finalizar, el primer tiempo, pone uno a uno, el marcador, y a esto nos referíamos, del cuidado, que tenía que tener, los jugadores de comunicaciones, ya en la primera, se había salvado, bien el canche, para detener, el primer cabezazo, después, un recentro, y el rebote, le queda también, de nuevo, al jugador Kevin, para lanzar, y mejor todavía, el jugador, que hemos mencionado, que es el arma ofensiva, del equipo de Motagua, quien, el paraguayo, Roberto Moreira, que pone el marcador, uno por uno, 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 antes de que finalice, el primer tiempo, y aquí prácticamente, pone a Motagua, cediendo ahora, la presión, hacia comunicaciones, el servicio, quedó en corto, Christopher Meléndez, rechaza a Christopher, también la tiene Samayoa, es para Robles, Robles a sacarla, vaya frenesí, el que, se siente, en los últimos minutos, del primer tiempo, será Steven Robles, se mueve Jorge Aparicio, es para Santis, Anango no la pena, Contreras, Oscar Santis, la tiene, se sigue, movilizando, será para Andrés Lescano, que puede operar, en el uno a uno, a la llegada de Rafa Morales, servicio por abajo, la pelota es rechazada, tiro de esquina, en beneficio, del equipo guatemalteco, cuarto saque de esquina, que le corresponde, comunicaciones, en el minuto 43 de juego, y esto es lo que tiene que hacer, el equipo de comunicaciones, seguir manejando el encuentro, no sentirse presionado, por el empate de Motagua, y esto sería lo mejor, que en una pelota quieta, pueda aumentar el marcador, ponerse dos a uno, o terminar, en todo caso, el primer tiempo, para recomponer, tácticamente, el equipo, el entrenador Willy, seis anotaciones, de cabeza, de los, 16 goles, que tiene comunicaciones, en la liga con CACAF, centro, muy cerrado, hasta aquí, ha venido, Iván López, el motorcito, en el ataque, falta de comunicaciones, es de José Manuel Contreras, viene Pereira, Contreras le dice, fue todo al balón, sigue, es que esa es la presión, que va a ejercer, el aficionado, de Motagua, porque, vende, y fácil la compra, el árbitro, porque no era una falta, bien, va Moyo, a hacer el dos contra uno, y después marca, una pelota, o una falta, a favor del equipo de Motagua. El despeje lo va a efectuar, Marcelo Pereira, hasta aquí, en ese sector, viene Roberto Moreira, José Corena, deja ahora, a Rafa Morales, que realice el despeje de manos, Sarabia está en corto, tendrá que ir hasta la media cancha, veremos quién es el que va a recibir, Lescano de cabeza, Lavaja Santos, La Peina, Moreira, saca Samayoa, Meléndez, Ausky, Decaz, Elvir, al espacio la tira para Ausky, Ausky levantando el centro, despasado, Kevin Moscoso, adueñándose de la redonda. Pero, ha sido insistente, el agobio de Motagua, y también reiterativo, en cuanto a los centros, por los costados, buscando siempre, a Roberto Moreira, o en todo caso, si viene de la izquierda, hacia la derecha, a Kevin, que es el jugador que cierra siempre, por el lado derecho. Comunicaciones tiene que, que manejar el partido, y estar muy atento, para que no le sorprendan, nuevamente, con centros, de las bandas. Se agrega un minuto, Oscar Santis, Robles, ese esférico, no prosperó en la filtración, aquí llega Nico Samayoa, Jorge Aparicio, Nico irá atrás, va a comprometer a Moscoso, que tiene que reventarla, y la pelota sale, de circulación de seguro, será lanzamiento de manos, para Motagua, uno a uno, el marcador, Aparicio al 20, en la parte final, del primer tiempo, Roberto Moneira, Tecas, Elvir, este es Marcelo Pereira, Pereira poniendo el balón, a profundidad, y la baja bien, donde estaba apareciendo, Juan Delgado, Delgado, un centro muy violento, y no la puede recibir Delgado, fue falta de Pereira, Terminó el primer tiempo, lo más sano, Termina el primer tiempo, un partidazo, que estamos viendo, a través de Teleonce, desde el estadio, Tiburcio Carías, uno a uno, el marcador, allí, el resumen, al 22 Aparicio, Moreira, al 41, y concluye, el primer tiempo, con mucha hostilidad, pausa, y estaremos, en breve de regreso. Cuando la diversión llama a tu puerta, ordena por la app, y disfruta de McDonald's, con quien quieras. Cuando la pasión llama a tu puerta, ordena por la app, y disfruta de McDonald's, en donde estés. Y aquí viene Azul Azul, con este baile, que es una bomba, para tomar esto, es una bomba, para gozar esto, es una bomba, para menear esto, es una bomba, y esta, esta la queremos azul, azulito para abajo, azulito para arriba, para arriba, para arriba, y esta, esta la queremos azul. Festejalo Azul Azul, con la nueva Pepsi Blue, pruébala por tiempo limitado. Somos más que una corporación radial, somos un gran equipo de trabajo, que llega a tu casa, para brindarte compañía, diversión, premios, y mucha música. Somos diferentes, pero todas tenemos el mismo propósito, llegar a tu casa, y acompañarte todo el año, gracias por ser parte, de esta gran familia, central de radio, y sus emisoras, Alfa, Tropicalida, Galaxia, La Marca, Radio Fiesta, y Extrema, te deseamos, feliz navidad. En Teleonce, esposas desesperadas, hubo una llamada, Hijo, ¿dónde estás? No quiero decírtelo. Pero si Porter no aparece en la corte, vamos a perder el restaurante. ¿Alguien amenaza con asesinar a tu hijo, y eso es lo que te preocupa? Y mientras un romance florece, otro, Tú tuviste otra esposa. Falleció. Quiero que salgas de mi casa. Se marchita, esposas desesperadas, de lunes a viernes, 13 horas, Teleonce. En Teleonce, el llanero solitario. De acuerdo. Es hora. Es acción. Es brillante. En Teleonce,